¡Hola chicas! Les traigo aquí el review de dos colecciones de fantasineos y pues esta es una de ellas, esta es la colección Petal, que son unos colores rosaditos muy bonitos. Y pues quise compartir, para las que no conocen esta colección, quise compartir el video para que vean si les gusta o no les gusta. Yo estas colecciones, bueno estuve comprando cuatro, estuve comprando esta Petal de fantasineos y también estuve comprando la de butterfly, también compré la de rose gold, la normal y la rose gold 2. Pero no les hice review de aquellas dos chicas porque ya hay muchos videos en Youtube, bueno yo he visto ya muchas reviews de esas dos colecciones. Entonces simplemente les dejé un pedacito del video de como se ven ya aplicados en los tips, pero no les hice color por color. Bueno pues aquí ya vieron que ya comencé y pues están bien bonitos los colores chicas, espero les gusten. Estas colecciones yo las adquirí con Africa CB, yo la contacté a ella por Facebook. Y pues a mi me pareció que las tiene a muy buen precio y rápido las manda y es muy buena persona y es de confiar. Entonces para las que quieran contactarla, por si quieren comprar algo, tiene bastantes cosas. En su Facebook pueden ver en el álbum, pueden ver todo lo que ella vende. Y pues están bien bonitas la verdad, si me gustaron las dos colecciones, bueno ya tenía muchas ganas yo de comprar las otras dos también y compré las cuatro juntas. Y pues en realidad todas me gustaron, se me hicieron muy bonitas. Tienen muy buena pigmentación y están bien, bien bonitas. Y pues aquí las dejo chicas, disfruten del video, mírenlo, ya ustedes decidan si les gustan, que les parecen. Y pues aquí las dejo un momentito mirando el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicas y como pueden ver, pues así lucen ya aplicados todos los colorcitos, con glitter, con confetti. Están muy bonitos, la verdad me gustaron bien mucho. Y ahora las dejo disfrutar viendo de esta otra colección que es la Butterfly. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!